La rivalidad entre Tigres y América sigue en crecimiento. Un estudio realizado por World Soccer Talk reveló que el encuentro entre dichos equipos en el torneo de liga es uno de los eventos más vistos en los Estados Unidos en lo que va del año. A través de sus redes sociales oficiales, Tigres Femenil dio a conocer que hay una modificación en la fecha de su encuentro ante el Atlético de San Luis. Será el sábado 14 de septiembre, cuando las pelinas reciban al cuadro potosino a las 19 horas. Rafael Carioca reveló que un equipo de Brasil lo contactó para intentar sumarlo a su plantilla. Al jugador le movió el tapete, pero no es su primera opción. Al contrario, su deseo es continuar y renovar con Tigres. La derrota ante Bravos en Juárez golpeó duro, pero Diego Alonso y los suyos necesitan dar vuelta a la página rápido. La fecha FIFA le cayó justo al entrenador para buscar variantes con vistas a los desafíos que se le aproximan a Rayados. Este miércoles volvieron a los entrenamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!